Olga Briskin confiesa que el negro durazo era el proveedor de sus sustancias. Durante mucho tiempo, la ex vedette se convirtió en una exitosa figura del cine, teatro y televisión mexicana, aunque pocos saben que detrás de esa fama existía un terrible dolor que ocultó hasta ahora. Reveló que cuando tenía 17 años fue violentada por un empresario mexicano y ese hecho cambió su vida para siempre. Desde allí empezó a ver a los hombres como utensilios a cambio de su conveniencia. Esa violación afectó mi vida sexual. Fue que empecé a ver a los varones como instrumentos utilizados. Tú me utilizaste a mí sin yo deberla ni temerla, calladita claro, y por debajo y con un lenguaje bien duro. Te voy a usar a ti. Me dejaba querer por los varones a cambio de lo que a mí me conveniera en ese momento. Asimismo, dijo con vergüenza que cayó en los excesos y su inmoralidad con los hombres por 40 años, relatando que se cuidaba mucho íntimamente para evitar contraer enfermedades, debido a que se valía de su cuerpo para alcanzar su fama y, sobre todo, dinero. Yo creo que mi inmoralidad duró fácilmente 40 años, mami. Lo digo con vergüenza. A estas alturas, como mujer cristiana, lo confieso. Jugué el juego de la vida, pero la noticia que te tengo es que perdí. No de mí. Perdí. Pero lo que más sorprendió fue su confesión acerca de su vínculo con Arturo Durazo Moreno, ex jefe del Departamento de Policía y Tránsito del Distrito Federal, detallando que su relación era tranquila, pues él era un hombre vivido que conocía el juego del mundo con las mujeres. Siempre se portó, podríamos decir, bien, bien, en el sentido del caballero, un hombre vivido, un hombre que conocía muy bien el juego frívolo que juega el mundo, sobre todo con las mujeres. Lo conocía muy, muy bien. Puntualizó que a finales de los 70 disfrutó de los beneficios de esta amistad con el negro Durazo, explicando que cuando se comprometió con alguien de su círculo, él la cuidó y respetó por sus códigos con otros poderosos, y soltó que el también amigo del actor Andrés García era quien le proveía de sustancias ilícitas. Entonces, afortunadamente, nunca trató de seducirme. Era como un amigo, proveedor de los cuates, artistas, de lo que necesitáramos, de cualquier dimensión, de cualquier estilo, de cualquier tamaño. De lo que fuera tu debilidad, de lo que fuera tu debilidad, en el caso mío de mujer, pues entonces, un agasajito, un agasajito, un polvito, ¿cómo no? Te dan tu regalito, como dice. En otras palabras, yo jamás compré. No, porque no había necesidad de comprarla. La gente, cuando sabe que tú tienes una adicción, te homenajea. Expresó que su relación se limitaba a la amistad, sobre todo en los agasajos de Luis Rey, fiestas donde no faltaban los excesos. Era una relación de cuates, más bien era de artistas, de acá, de eventos con Luis Rey, llegamos a ir a las pachangas de Luis Rey, llegaba con mis bailarinas, sobre todo en los años que más floreció el espectáculo de la Olga, fue en el 80, 81, y estaba cerquita, porque ellos tenían un preencaos en las lomas. Entonces, hay fiesta con Luis Rey. Ale, prepárense, muchachos. Vámonos, porque va a haber... todo. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.